Sé muy bien que fue el adiós, más no sé cuál fue el error, algo duele aquí en mi corazón. ¡Qué pena! Poco fue lo que duró, puse toda mi ilusión y ahora una lágrima recorre mi interior. ¿Duele más? Un adiós así en silencio, ¿cómo saber? Dime qué pasó, al final me diste un beso y un adiós. Amor, fuiste alguien especial, del principio hasta el final. Te quedarás por siempre en mí y en mi corazón. ¿Por qué duele más? Un adiós así en silencio, ¿cómo saber? Dime qué pasó, al final me diste un beso y un adiós. ¿Por qué duele más? Un adiós así en silencio, ¿cómo saber? Dime qué pasó, al final me diste un beso y un adiós. Amor 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 Gracias.